qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les vamos a mostrar la mala calidad de los controles nvidia shield del modelo 2017 nosotros poseemos dos mandos de este modelo y vamos a ver porque este que les estoy sonando acá después de unos meses empezó a sonarle algo y desde que lo destapamos trajo el stick izquierdo el stick principal bastante flojo bailaba mucho ese lo compramos en noviembre del 2017 y este que les estoy mostrando acá es el que vino con la nvidia shield que después de unos meses empezó a pegarse el botón a como les estoy mostrando acá para que a ver si pueden notar la diferencia este es el segundo y este acá es el principal que compramos en marzo del 2017 y bueno luego de meses empezó a pegarse molestamente el botón a el cual es el botón principal entonces vamos a proceder a destapar estos dos mandos porque la verdad que nos ha decepcionado mucho la mala calidad de construcción que tienen estos mandos y tomando en cuenta también que son los más caros del mercado entonces bueno vamos a proceder a abrirlo y vamos a ir viendo porque queremos que vean a detalle cómo están estructurados en su interior ok ok ya acá tenemos uno de los mandos destapados primeramente y creo que lo pueden notar el plástico es bastante delgado como pueden ver acá acá pueden también ver cómo es la batería el tipo de batería son dos cilíndricas tipo doble a pero el plástico es demasiado delgado incluso esta parte yo la pudiera doblar y se partiría porque es como un plástico muy flexible acá pueden ver los dos logos de nvidia y bueno la construcción de este es muy diferente al 2015 acá como pueden ver son los sticks de el segundo mando que compramos en noviembre 2017 como se rompió el stick izquierdo miren lo delgado que es el plástico donde va el stick se partió en dos pedazos y era lo que sonaba dentro del mando y nos obstruía también la función del stick en su totalidad del stick izquierdo este mando desde que lo destapamos si notamos que traía el stick izquierdo bastante flojo y le sonaba algo dentro después se trancó y suponemos que fue uno de los pedazos del plástico que lo trabó en su totalidad hasta que tuvimos que destaparlo como pueden ver acá la calidad es bastante deprimente considerando como les dije lo caro que es y bueno es un plástico bastante delgado que hemos comparado incluso con sticks de otros mandos incluso con el de la nvidia shield 2015 bueno la diferencia es brutal ok acá tenemos ya destapado el mando principal que nos vino con la nvidia shield este es el otro mando el mando principal recuerden que aquel el problema era el del del stick que ya lo vieron cómo se rompió y bueno esos sticks ya lo hemos reparado con una pega súper potente como pueden ver acá y le hemos echado la pega a los dos sticks para que como el otro no estaba roto pero sí para reforzarla y no le vaya a ocurrir lo mismo qué tiene el mando principal bueno la falla que ha presentado desde siempre es el botón a que se pega y que muchos usuarios nos han reportado hemos notado que las gomas de los botones a b x y y son bastante delgadas también en comparación con otros mandos estas gomas son súper pero súper delgadas y ya después de un tiempo alrededor de unos 4 o 5 meses de un uso moderado de un uso adulto terminan rompiéndose acá como pueden ver tenemos los cuatro mandos tenemos dos del 2015 y dos del 2017 y bueno les vamos a prometer ya en un próximo vídeo traer una comparativa del mando modelo 2015 nvidia shield con el 2017 recuerden apoyar el vídeo con un buen like y cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios sí 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 sí